Este fin de semana, nosotros los fines de semana, los sábados no tenemos clase y bueno, de casualidad el sábado por la tarde, cita, noche, pasé a buscar una cosa por aquí y bueno, me encuentro con que la ventana que da la oficina del instituto estaba la reja doblada, digamos, el caño de la reja y forzaron la ventana e ingresaron a la oficina. ¿Y es la primera vez que sucede esto? Que ingresan totalmente, sí, pero durante el año es la tercera vez que quisieron entrar. Las otras veces no han podido, han forzado la puerta de entrada y han roto vidrios, pero no han podido entrar, pero esta vez sí ingresaron a la oficina. ¿Qué fue lo que robaron? Bueno, se trajeron todo lo que teníamos en la oficina, por suerte no pasaron hacia la otra parte del instituto, sino, bueno, computadora, impresoras, un notebook, teléfono que tenemos acá de la institución. Cuestión más tecnológica, si no tanto de cocina. Sí, 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 dentro de todo lo malo, digamos, no fue tanto porque no pudieron, como te digo, fue algo rápido, la puerta de la oficina está cerrada, no pasaron hacia el otro lado del establecimiento, pero bueno, la computadora es algo importante para nosotros porque tenemos mucha información y mucha base de datos y trabajo hecho. ¿Pudiste erradicar la denuncia como corresponde? Sí, 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 automáticamente llamamos a la policía, estuvieron el móvil acá rápido, se hizo la denuncia en la comisaría primera y bueno, ahora queda esperar nada más. ¿Qué otras acciones van a tomar de aquí en más respecto de la seguridad del lugar? Sí, sí, bueno, obviamente siempre hace menos de un año que estamos aquí, así que obviamente vamos a colocar alarmas, tenemos ya programado, justo teníamos programado poner una luz de emergencia, o sea, de movimiento, o sea, o sistema de cámara. Bien, ¿los vecinos ninguno vio nada? No, no, en esta oportunidad no escucharon nada, sí en la oportunidad anterior, sí habían escuchado un golpe cuando se rompió el vidrio, así que calculo que por eso no pudieron entrar, pero esta vez no escucharon nada.